¡Muy buenas noches! Ya hemos pasado una semanita más y hemos pasado el halving. Esto es como cuando pasamos el año 2000 y dijimos, ¡guau! No ha pasado nada. O cuando cumples 18 años que dices, ¡ahí va! Y la vida sigue igual. Bueno, en este caso, igual, igual. Lo que se dice igual, no. Sobre todo para los mineros que son los que ahora los que no estuviesen ya preparados porque yo creo que hay muchos que ya estaban preparados pero el minero pequeño, medianillo y tal pues tendrá que adaptarse a la nueva realidad de Bitcoin. La oferta, a mi modo humilde de ver, se va a mantener y hay menos cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente el precio en el medio plazo vaya a tirar para arriba como hemos visto en los otros dos halvings anteriores. No sé si es ese ritmo o otro ritmo pero eso lo iremos viendo. De momento, ¿qué es lo que tenemos? Mucha inestabilidad en el mercado. ¿Por qué? Pues por muchos motivos que al final no se piensan. Uno de ellos, el primero y más importante, evidentemente, es el de los mineros que los tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Qué les pasa ahora a los mineros? Pues que, claro, sus equipos tienen un rendimiento X. El que está ya muy, muy, muy preparado evidentemente ya perfectamente está más o menos adaptado para lo que acaba de llegar. Pero el pequeño pues va a tener que vender vender a precios muy de andar por casa Bitcoin para poder comprar equipos nuevos. Equipos con los que ser competitivo y poder seguir cobrando esas recompensas. También, ¿qué pasa? Que ahora mismo hay muchos exchanges que no están preparados para fluctuaciones importantes. Ya hemos visto en la última caída vimos como muchos exchanges tuvieron problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que puede haber caídas de servidores, algunos incluso que no tengan liquidez. Algún exchange que no tenga liquidez. Lo hablo por la gente que trabaja con exchanges de estos cutres. Estar con mucho cuidado y el dinero que haya ahí donde mejor está es en un ledger. Y bueno, pues todos estos eventos ¿qué causan? Pues una gran volatilidad. Una gran volatilidad en el mercado porque aparte de esa volatilidad que la estamos viendo en todo este movimiento ¿vale? Hoy llevamos un día de locos. Estáis comentando en el canal de YouTube que me hace mucha gracia. ¡Oh! ¿Está loco Bitcoin? Pues era de esperar. ¿Vale? Era de esperar que se volviera loco. Hay mucha indecisión. Hay gente pues comprando. Vemos que en cuanto a tocar esta zona ¡Pam! Otra vez a la zona ¡Pam! Otra vez a la zona ¡Pam! Para arriba ¡Pam! 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 Al bolsillo! Aquí está haciendo bueno, pues una zona todavía muy prontito pero vemos como el canal que iniciamos en dibujo que hicimos ¿vale? Pues bueno, de momento parece que lo respeta. Yo creo que se vendrá más abajo. ¿Vale? Es lo que yo creo. Me puedo equivocar evidentemente como me he equivocado 20.000 millones de veces. Pero sí creo que un dibujo, ¿ves? Como es un dibujo de este tipo para que se venga aquí y toque vuelva a tocar en la parte baja del canal si no lo pierde ¿vale? Hay que estar muy atento a eso porque para mí la posible caída pues puede llegar pues eso entre los 7.800 lo que es este soporte de aquí 7.800 8.000 o incluso si debe venirse a esta zona a la zona de 7.500 más o menos 7.450 podría ser ¿vale? Y bueno puede ser más abajo o sea esto por poder puede ser puede ser un montón pero bueno vamos a ver en diario por qué digo lo de la indecisión y es que la vela que está formando ¿veis? Después de estas tres velas rojas y el rojón hoy está formando una vela de indecisión total o sea entonces claro vamos a ver por dónde se decir yo sigo apostando por varios motivos ¿vale? Entre ellos pues por onda de Elliot ya estamos aquí en la 5 con lo cual tiene que hacer una corrección A, B, C que nos puede traer luego bastante más abajo yo creo que a esta zona quizás o a lo mejor a este soporte vamos a verlo estamos en la zona hasta que no pare la zona no podemos ver tener muy claro la zona B pero sí yo más o menos creo que la zona es aquí que B podría venirse aquí y que C pues no se iría más abajo pero eso todo es muy relativo ¿vale? eso al que le gusten las ondas de Elliot irá viendo yo de momento en estas circunstancias aparte de ondas y demás creo que es más importante medir los soportes aunque ya nos ha demostrado Bitcoin que las resistencias cuando quiere las pasa como mantequilla y se va a la siguiente o sea que y cuando cae le da exactamente igual una dos tres resistencias o sea tres soportes perdón desde este soporte bueno vino aquí bueno perdió el soporte uno enseguida ha perdido el soporte uno y dos soportes seguidos y luego hay que recuperarlos uno recuperar el segundo etcétera todo el movimiento que estamos viendo bien por Fibo en cuanto al movimiento que se ha hecho desde el mínimo hasta el máximo pues lo que decíamos el otro día caídas posibles pues lo que hablábamos pues tenemos una zona aquí en 38 la zona de 50 y la zona de 61 que tanto le gusta Bitcoin esperemos que no llegue tanto no sé esperemos que no llegue la sangre al río medir todo el movimiento evidentemente como digo es una locura porque viene después de esta caída con cierta manipulación pero bueno por medir vale por medir para mí esto es una zona clara que si baja a puede llegar una mecha hasta aquí ya que estamos midiendo desde la mecha vale hasta el final podemos tener mechas hasta esta zona tranquilamente la zona de los 7600 o incluso más pero bueno como ya vemos cómo reacciona pero bueno vamos a ver cómo sigue esto y si pierde esta línea de tendencia que hay aquí si la pierde pues evidentemente pierdo esta línea de tendencia y tengo aquí un soporte si lo aguanto bien pero como no lo aguante pues ya sabemos que nos vamos al siguiente y bajar hasta aquí supone unas mechas hasta la zona de 61.8 pero Bitcoin nos sorprende y lo mismo llega aquí ha rebotado una vez ha rebotado dos vuelve a tocar aquí en esta zona rebota tres y se va para arriba porque también puede ser otra opción que nos haga aquí un 4 y aquí un 5 hasta la resistencia que tenemos aquí y a partir de aquí consolidar o sea puede pasar cualquier cosa es importante ahora en los momentos en los que te juegas demasiado y ya de verdad que lo digo por experiencia porque yo soy el primero que ha metido la pata 20.000 veces lo digo con toda la humildad del mundo muchas veces es mejor no estar ¿vale? y cuando hay una batalla como la que hay ahora si no hay capital para resistir si la cabeza no te da si estás con miedo es tembloroso mejor sal fuera vete 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 del mercado y espera espera una buena oportunidad vamos a ver con otras mediciones seguimos con la gráfica que habíamos creado ¿vale? vamos a ver en esta otra ¿qué indicador tenemos? bueno el skip pues en 4 horas nos dio un corto efectivamente ha sido un corto no un cortazo y tenemos dos indicadores importantes por un lado el indicador de fuerza que nos dice que perdimos la zona verde ¿vale? de la mitad hacia abajo cuando perdemos esta zona es muy negativo y efectivamente así ha sido ha intentado recuperarlo y no ha podido hasta que no pase no solamente pase de aquí sino que pase esta línea roja que hay aquí de medición y empiece a ir hacia arriba en largos yo de momento me esperaría por otra parte para los que tengáis no tengáis esto y interpretarlo sea diferente y tengáis un RSI yo tengo el de 21 no hemos tocado la parte de abajo ¿vale? o sea vinimos de todo el movimiento que hemos venido una, dos, tres veces que tocó abajo ya subió no llegó a tocar arriba aquí sí llegó justo al borde volvió a tocar arriba no ha bajado volvió a reventar arriba con este subidón muy, muy bonito volvió a reventar arriba con esta otra subida ¿vale? y ahora hemos bajado fijaros el camino que tiene si se le da le da por ir para arriba pero pero después de tanto toque arriba igual que después de tanto toque abajo toca tocar arriba pues después de tanto que toque arriba para mí que aún nos queda este caminito este caminito ¿cómo lo traducimos en posible caída? pues que depende de cómo baje podemos llegar efectivamente a la zona de los 7 mil y pico que hablábamos antes y no es ninguna ninguna locura ¿vale? si lo vemos en diario porque aquí parece que es todo aquí brutal y demás y no sé qué ¿vale? esta zona este pico que hablábamos aquí ¿vale? en un momento dado pues bueno pues podría ser así que bueno yo fijaros que esta zona que es donde cayó antes de la gran caída pues puede ser una zona en la que nos soportemos bien que además en la otra gráfica fijaros que la tenemos marcada en zona aquí fue soporte aquí se perdió y se fue para abajo con lo cual puede ser una zona de parada o irnos hasta aquí 7.375 inclusive o en la parte de arriba ya veremos cómo se comporta de momento cuidado cuidado porque hay mucha especulación en el mercado y esto lo digo a colación de que la gente está volviendo muy loca muchos vídeos he visto muchos youtubers que no no traders he visto youtubers ¿vale? porque son dos cosas distintas decir que bueno pues que esto ya se va a to the moon que bla 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 pues lo de siempre entonces claro digamos que ahí se juntan una especie de ánimos y que para la gente que está detrás de las grandes cuentas cuando quiere dar un palo y esas ballenas eso también lo miden o sea miden un poquito ese miedo que pueda haber en el mercado miden un poquito el ánimo de la gente lo miden todo para decir aquí vamos a engrosar un poquito la caja la caja la caja la caja y cuando nos apetezca cuando la gente esté desesperada ya lo subiremos y ya generamos FOMO entonces aquí ha habido mucho FOMO esto es algo que tenemos que aprender a medir y lo vamos a medir aquí bastante bien esto es una subida pues bueno después del miedo de la caída el rebote correspondiente una subida trabajada ¿vale? y aquí que estábamos ya en mayo ¿vale? empieza empieza mayo final de abril se empieza a producir mucho FOMO wow subidón aguanta muy bien FOMO subidón y cuando la gente está calenta venga que ya que vamos a romper patapum y esto no es ni una cosa ni otra ya lo decíamos aparte de que estábamos en una línea de tendencia clarísima ¿vale? teníamos por un lado esta que venía desde este punto hasta este máximo que se pasó cuando ha ido a buscar apoyo la ha perdido con lo cual no nos vale demasiado pero esta que es la de el máximo máximo anterior y el máximo actual pues bueno de momento no ha podido con ella yo lo que espero es que si una vez que hagamos esta corrección que venga ahora si vengamos ya desde una zona más o menos por aquí de la de los 8000 y podamos atacar esta zona para comernos esta y ya empezar a andar de una manera diferente respecto al curso que me estáis preguntando muchos ya creo que voy a a sacar el vídeo de presentación creo que es un vídeo muy importante creo que os va a gustar mucho el curso va a tener mucho de todo vamos a mezclar forex y criptomonedas ¿por qué? principalmente bitcoin ya lo sabéis ¿por qué? porque van mucho de la mano de uno del otro no es lo mismo no es lo mismo ya os digo que no es lo mismo pero pero sí que nos vale en la mezcla de conocimientos del uno y del otro nos vale para aplicar nos va a valer para aplicar al stock market evidentemente mucho más cómodo y más fácil y vamos además a mezclarlo con cómo ganar dinero por internet porque hay mucha gente que dice ostras ganar dinero por internet claro porque si yo quiero empezar a hacer trading no quiero perder a ver el no querer perder no lo queremos todo pero al final se pierde esto es una realidad durante un proceso de aprendizaje incluso cuando ya te crees que lo sabes todo pierdes y sigues perdiendo pues bueno pues si podemos digamos practicar practicar con dinero que no nos ha costado demasiado bueno pues vamos a vamos a hacerlo creo que es una muy buena opción y por eso he decidido hacerlo así además el curso no va a ser un curso que tengáis venga directamente ahí todos los vídeos no no es un curso que vamos a ir creando poco a poco todos la comunidad vamos yo os lo voy a poner a vuestra disposición y espero que vosotros me ayudéis a seguir con él pero bueno eso queda para la presentación del curso chicos como digo siempre tener mucho cuidado invertir con cautela y que la paciencia os acompañe nos vemos en el próximo Gracias.